¿Cuál es el caso de una paciente femenina de 82 años de edad? La cual presenta cuadro de síncope asociado a crisis convulsivas, por lo que se solicita este estudio de monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Vean ustedes aquí, se detecta que la frecuencia cardíaca llega a estar en 99 por minuto, sin trastornos de la conducción auriculo-ventricular, pero vean ustedes en este caso cómo se presenta un bloqueo auriculo-ventricular completo. Estas son las ondas P, las ondas P que no conducen, con imagen de escapes ventriculares caracterizados por RSR' y onda T negativa. Aquí vemos montada una onda P en la onda T. También se detectó bloqueos importantes auriculo-ventriculares avanzados, principalmente durante el sueño, una carrera de dos latidos acoplados de estrasístoles nodales, pero lo más importante, 472 veces pausas. Pausas quiere decir que la distancia entre un latido y otro son mayores de dos segundos. Vean ustedes, la indicación de colocación de marca paso sería eso, pero muy interesante en este caso el hecho de que aquí se documenta una pausa a la 1.18 de la mañana de 7 segundos donde la onda P deja de conducir sin que exista un ritmo de escape durante 7 segundos. Ahí nuevamente conduce la onda P, el QRS, no aberrante, posteriormente no conduce, aparece un ritmo de escape, ahí conduce nuevamente, conduce, escape, la onda P no conduce, en fin. Esto es indicación, sin duda, de la colocación de un marca paso definitivo por enfermedad del nodo auriculo-ventricular que condiciona bloqueo auriculo-ventricular avanzado. Muy interesante. Gracias. Gracias.